El martes 13, te tengo que decir que a mí me gusta el martes 13, dicen que es de buena suerte. Nada que ver con, o sea, nada. De la mala suerte. No, no, no. Yo creo que realmente la suerte es algo que uno también la busca. Y lo que atrasa es. Es lo que uno puede hacer en la vida. Hablando sobre el punto concreto de la... Justamente estaba teniendo una plática hace unos minutos antes de entrar aquí. Uno forja su propio destino. Uno forja su propio camino. Entonces, realmente, si quieres tener éxito en la vida, si quieres que te vaya bien, tú tienes que... Irte así. No existe alguien que fue tocado por una estrella y ya está. O sea, yo creo que cada uno va haciendo su vida. Sí. Y te voy a decir algo en relación a esto. También da... Está toda la gente que tienes alrededor. Y lo que le das a esa gente. O sea, si tú das amor, recibes amor. Así es. Recibes buena onda, recibes vibras lindas. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que tenemos que ponernos alrededor. Gente que nos sume, que nos haga sentir lindo, ¿no? Sí. Depende de con quién tú te relacionas. Claro. Es lo que eres. Sí. Entonces, como dicen, dime con quién sales y te diré tu futuro. Eso principalmente para los chavos, ¿eh? Sí. Entonces, mucho ojo con eso. Pero es para que se forjen un destino lindo. A ver, mi querido Molleredia. Hoy saludamos a nuestros amigos de Monterrey, Nuevo León, que nos escuchan a través del 107.7 FM. Y a mi adorado Diego Ochoa le mandamos un besote enorme. Esperamos verlo pronto y a todo su equipo de trabajo. Y vamos a hablar de, ¿qué necesita nuestro cuerpo para funcionar correctamente? Pero aparte, hoy es el Día Mundial, el Día Internacional de los Zurdos. ¿Por qué no ponen un Día Internacional de los Diestros? ¿Tú qué, eres zurdo o diestro? Somos más los diestros que los zurdos en el mundo. Pero los zurdos desarrollan ciertas áreas del cerebro y destrezas que nosotros los... Pero fíjate que sí tienen razón en hacer este día porque con esto pretenden reivindicar las dificultades que encuentran en una sociedad en la que prácticamente todo está diseñado para los diestros. Solo el 10% de la población mundial es zurda. O sea, imagínate, todo hecho para los diestros y los zurdos, pues, ¿qué onda? Estoy de acuerdo en eso. En eso sí. Y antiguamente, antiguamente, buscando la historia, aquellos que eran zurdos, los padres golpeaban a esos niños para que pudiesen escribir con la otra mano. Y les amarraban la mano. O era eso. Bueno, yo creo que todo tiene su sentido en esta vida. Claro. Hablamos dos sobre secretos naturales. A ver, venga, sí. Justamente, ayer estuve escuchando una conferencia sobre la próstata. No es el tema que voy a hablar hoy. Ok. Hoy vamos a hablar sobre muchos temas súper interesantes. Y me encontré con algo fantástico. El conferencista recomendó algo que yo recomiendo en mis libros. ¿Qué? Recomendó el licopeno para la próstata. Ah, mira. Que se encuentra en los alimentos rojos, especialmente en el jitomate. Ya te aprendí. Yo realmente quedé, o sea, estaba escuchando la plática y hablando sobre la próstata. ¿Pero era un médico que era? Sí, sí. Es cardiólogo, nutricionista, médico, conferencista, autor de más de 19 libros. Es muy famoso, es brasileño. Y yo estaba ahí escuchándolo, porque siempre es bueno estar aprendiendo cosas nuevas. Y cuando él de repente termina su conferencia, le dice, mira, les voy a dar un secreto increíble para la próstata. El licopeno que se encuentra en el jitomate. Vaya, yo en ese momento me emocioné. Y yo digo, ¿cómo hay tantas evidencias científicas de cosas que he hablado ya por decenas de años? Y la gente a veces está ahí entre que usa el jitomate o no. Y él explica, el licopeno, una sustancia que ayuda a combatir la prostatitis, te ayuda al buen funcionamiento de la próstata. Y obviamente cuando esta funciona mejor, te ayuda a evitar también el cáncer de próstata. Ya. Que es algo fantástico. Y lo encuentras en el jitomate. Y esto, hay que hacer una sopa de jitomate. O consumir una salsa de jitomate cocida, que se prepara para las pizzas. Porque cuando el licopeno entra en contacto con el calor, se potencializa tres veces más. Y eso hace con que esto pueda ser absorbido por el organismo, trayendo un efecto fantástico. Es que estamos hablando de ciencia. Y ya hay muchos más estudios donde hablan que las sustancias que contienen los alimentos, los alimentos naturales, ¿no? Frutas, verduras, semillas, tienen algo. Sí, sustancias activas, enzimas. No nada más es algo que come jitomate, sino es porque, porque tiene el licopeno, porque tiene muchas tatatá. O sea, lo que pasa es que nos falta esa información, Moy. Y eso, pues siempre, cada martes te esfuerzas en darnos más información de lo que es la bendición de tener alimentos mexicanos. Así es. A costo, o sea, no es de que te tienes que importar nada para tener una buena salud. Todo 100% aquí de México. La zanahoria es un alimento increíble, hablando sobre otro alimento fantástico, es muy bueno para las personas que sufren de anemia, si las mezclas con betabel y jugo de limón. Es una combinación perfecta, zanahoria, betabel y jugo de limón para personas que sufren de anemia. El anemia es una enfermedad demasiado común, así que hay que tratarse. Por otro lado, también la zanahoria es muy buena para piel, uñas y cabello. Es fantástica para estas tres áreas. Además, mejora tu visión y es ideal para aquellas personas que también están con problemas de ceguera nocturna, por carencia de la vitamina A. ¿La A o la D? De la A. Ok. Seguimos ahora con otro alimento que me gustó muchísimo. Para aquellas personas que tienen problemas hepáticos, una persona que tiene una fibrosidad hepática, donde la grasa va directamente hacia el hígado, donde los carbohidratos que se usan demasiado se transforman en azúcares, esos azúcares se transforman en grasa y eso daña tu hígado. Entonces, existe algo que se llama el rábaro negro. ¿Ese cuál es? Este, que lo estás viendo aquí. ¿Rábano negro? Sí, es el rábano que por dentro es blanco y por fuera es negro. ¡Ah, el rábano rojo! ¡Ah, no! No, negro. Ese no lo conozco. Este es el negro. ¿Existe aquí en México? Existe en México y es un rábano que ayuda tanto como un protector hepático como también para las piedras biliares, piedras en la vesícula. El estudio presentado es consumir, para los problemas de hígado, es consumir el jugo de los rábanos, consumirlo dos o tres veces por semana. En el caso de los cálculos biliares, lo que hay que hacer es tomar una taza del jugo de rábano en ayunas por 30 días. Entonces, tanto para proteger del hígado como proteger la vesícula, tenemos aquí un alimento que no habíamos hablado aquí, que es algo nuevo, que es el rábano negro. Muy bien, hablando sobre el tomate verde, también nunca habíamos hablado en este programa sobre el tomate verde. No, y se usa muchísimo. Bueno, el tomate verde es muy bueno para la amigdalitis o para infecciones respiratorias, para problemas de garganta, una infección de garganta. ¿Y cómo lo haces? La recomendación son siete tomates verdes para tres tazas de agua. Vamos a hacer un jugo concentrado con, vamos a preparar esto en una licuadora con un jugo de limón. Y se va a hacer gárgaras, o sea, no vas a meramente tomar, lo puedes tomar, pero también tienes que hacer gárgaras para ir limpiando las vías respiratorias. Ok, gárgaras con el jugo de tomate verde. Sí, para inflamación de la garganta. Y le echamos limoncito para que no sepa tan gacho. Y le pones un poquito de sal para que dé en sí el gusto necesario para que lo puedas hacer la gárgara. Pero esa gárgara no es para que se lo tome. No, son gárgaras. Voy a una pausa y regreso con más. Ah, sin sal sí te lo puedes tomar. Ok, va, pausa, volvemos. Estamos aquí con Moyer-Eria en este martes, martes 13 de Soy Sano. Verdolaga. Verdolaga. Estamos hablando de cómo nuestro cuerpo puede funcionar correctamente con el uso de la medicina natural, de los alimentos. Esa es la medicina natural, como decía Hipócrates, ¿no? Así es. Y la medicina natural está en el suelo, por eso que no puede ser patentada. Entonces tú no puedes agarrar verdolaga y decir, mira, la verdolaga tiene tal principio activo y toda la verdolaga que se vende en el mundo es mía y me tienen que pagar una comisión. Eso es bien del pueblo. Entonces la medicina natural es gratuita, está a nuestro alcance y solo tienes que saber utilizarla. Los alimentos que produce la tierra están para beneficiarnos. Verdolaga es muy bueno para cistitis y también para problemas renales. Que es la inflamación de la vejiga, ¿ok? Comer verdolagas cocidas en forma de sopa. Y aquí se usa mucho la verdolaga. Puede ser una de las maneras. O si no, licuar la verdolaga con agua y tomar. Esto es para cistitis. Confío mucho en la verdolaga porque realmente por sus propiedades, por su composición química, tiene sustancias diuréticas que ayudan al buen funcionamiento tanto de los riñones como también de la vejiga. Entonces, cistitis, una enfermedad muy común en las mujeres, hay que tomarla. Y combate infecciones porque también es muy fácil tener una infección. Sí, porque nuestra uretra es mucho más corta que la de los hombres, entonces es fácil. Es un órgano interno, no externo. Entonces el hombre tiene un órgano externo. Y aparte es mucho más pequeñita, cortita. Hablando sobre otro alimento que no hemos hablado acá es el perejil. El perejil es muy bueno para el dolor de oído. Perejil, ¿qué le va a pensar un alimento que se utiliza? Bueno, muchísimo. Como condimento especialmente se utiliza. Entonces es colocar dos gotitas del jugo del perejil para dolores de oído. ¿Cómo se hace ese pica? El perejil se puede dejar en un paño fino de cocina, se va a apretar, a apachurrar para extraer el jugo. El juguito verdecito. Y ahí nosotros con dos gotitas nada más para un dolor de oído que muchas veces es algo común. Este dolor de oído puede venir por una infección de garganta. Esta infección de garganta puede venir por un problema serio intestinal. A veces hay bacterias que están alojadas en el intestino. No tenemos una buena microbiota. Se aumenta la cantidad de bacterias. Estas suben a la garganta. De la garganta van al oído y eso puede ser muy grave. Entonces, para el dolor de oído, dos gotas del jugo del perejil. Todo esto, déjame decirle, voy a hacer un paréntesis hoy. Lo estás viendo desde tu libro Soy Sano. Así, nada más está ojeando. De página a página. De página a página. Toda esta información que tenemos a disposición todos. Es solo tenerlo más a la mano y hacerlo más consciente, incluso para la alimentación de nuestra familia. ¿Cómo los enseñamos a alimentarse? El pepino es para hipertensión arterial. Tiene 95% de agua. Es un alimento diurético. Hace un equilibrio entre el sodio y el potasio. Previene enfermedades cardiovasculares y ayuda a bajar la tensión arterial. Y aparte de eso también, si tomamos el jugo de pepino una hora antes del almuerzo por 10 o 15 días, te va ayudando a normalizar la presión de una manera fantástica. Ahora, un tratamiento de belleza con pepino. Para manchas, para rejuvenecimiento, para la piel, son 3 pepinos sin semilla. Añadimos una clara de huevo. 50 mililitros de agua de rosas. 50 mililitros de alcohol. Una cucharada de miel de abejas. Todo esto vamos a licuar y dejamos en un recipiente por 3 días. Y aplicamos de esta mascarilla por 30 minutos antes de recostarnos. Contiene el pepino, que tiene 95.6 de agua. El mejor alimento para la piel es el agua, porque nuestra piel... Sí, nos deshidratamos. Sí, y se va envejeciendo. Colocamos el agua de rosas, colocamos la miel de abejas, el alcohol y una clara de huevo. Y esto te ayuda a rejuvenecer y mantener una piel sin manchas, una piel saludable, para que tú puedas tener 70 años, aparentar 40, si tú cuidas tu piel. Ay, hazme la buena. Tienes que cuidar tu piel. Claro, tenemos que hacer cosas para estar mejor. Sí, hay cosas que te hacen envejecer todos los alimentos procesados, industrializados. El tabaco, el alcohol. El alcohol. O sea, tienen... El hecho de no dormir. Claro, así como hay cosas que nos hacen daño y nos hacen vernos más amolados, también hay cosas que nos hacen sentirnos mejor y vernos mejor. Voy a una pausa y volvemos con más, ¿te parece? Regresamos aquí en Bien y Saludable. No se vaya. Saludos hasta Córdoba, Veracruz. Uy, que vamos a ir ahí a finales de este, ¿no? Como el 20 y algo, 23. Creo que 23, estamos en Veracruz, ¿eh? Aure, esperamos verte por ahí. Un abrazo enorme. Volvemos. Aquí en Bien y Saludable. Y Moya Heredia nos está diciendo en este martes 13 de Soy Sano. Te digo que me gusta el martes 13, es de buena suerte. Y para mí es una suerte compartir el micrófono contigo. Para mí todos los días son de suerte. Exactamente, es lo que atrae. Uno hace esto. Sí. Entonces, cosas que podemos encontrar en este maravilloso libro, ¿cuántos llevan vendidos? Más de 300 mil ejemplares, solamente de uno de ellos. ¿De uno? Porque tenemos varios. Tenemos el Soy Sano con la medicina natural, que es nuestra enciclopedia base con 2.000 soluciones naturales para 289 padecimientos sin 450 páginas de información. Tenemos también el plan Vence la obesidad y el sobrepeso en 20 días. Esa está buenísima también. Realmente este plan, creo que la gente entienda, no es solamente para bajar de peso, porque te enseñamos a alimentarte correctamente, que te ayuda a bajar de 4 a 6 kilos, pero también te ayuda a que puedas controlar la presión arterial, bajar los niveles de colesterol, de triglicéridos, de glucosa en la sangre, sirve para personas diabéticas, sirve para personas que ya están con problemas de hipertensión arterial, sirve para todas las enfermedades, porque te estoy enseñando a comer saludable, y cuando te enseño a comer, te enseño a que tengas salud integral. Entonces, el plan de 20 días es un plan completo para mejorar tu salud completamente, desde que comienzas el plan hasta que lo terminas. Y el plan se termina en 20 días, trayéndote como resultado 4 kilos menos, o 6, eso depende de persona a persona, pero también te ayuda a que tu presión estuviese mejor, tu glucosa estuviese más equilibrada, el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico que a veces se acumula en nuestro cuerpo. Ah, y aquí nos estaban preguntando sobre la gota, Toño, ¿qué se puede tomar para los ataques de gota? Lo mejor de todo para la gota son 350 gramos de fresas. La fresa tiene la capacidad de eliminar el exceso de purinas, de proteínas que se acumulan en el cuerpo, y no pueden salir. Entonces, 350 gramos de fresas, lo puedes consumir la media mañana, la media tarde, o puedes consumirlo también como un desayuno. Ok, rico. Y eso te ayuda a que tu cuerpo se desintoxique. 350, pero dividido en el día o cada plato. Cada plato. No es tanto. Lo tienes que hacer una semana o dos para que tu cuerpo pueda eliminar el exceso de proteínas. Ahí está mi querido Toño. Bueno, entonces el libro para vencer la obesidad sobrepeso, que es un libro que lanzamos hace pocos meses. Sí, está padrísimo. Y lo que queremos con él, no solamente la persona pierda peso, sino queremos que también recupere su salud, que pueda checar sus niveles de glucosa, presión, y que pueda sentirse bien. A ver, y una preguntita. Hay gente que compró el libro de Soy Sano, esta enciclopedia de salud maravillosa, pero no tiene el libro de los 20 días, el plan de 20 días. Puede llamar al teléfono. Puede llamar y justamente... Porque nos están pidiendo desde Nueva York y me han comentado. La verdad es que la gente cada vez se siente mejor y quiere estar más preocupado y comprometido por su salud. Para aquellos que ya compran el libro de Soy Sano, tal vez a 4 o 5 años atrás, el Soy Sano hoy está totalmente renovado, así que si lo vuelven a comprar no hay ningún problema. Pero si desean también pueden llevarse el plan Vencer la obesidad del sobrepeso en 20 días, que es un libro no solamente de obesidad, es para todo. Es un plan ideal de alimentación para todo, para mejorar tu salud integralmente. Y este plan, terminando nosotros ahí, mi corcent está monitoreando ahora la publicidad que estamos haciendo aquí, y de aquí mismo les puedo decir que les vamos a dar un descuento extraordinario. Ah, ok. Ellos ya saben que cuando hablo descuento extraordinario ya saben a cuánto tienen que hacer. Cuando digo descuento extraordinario ya saben qué descuento dan para las personas que ya compraron el libro de Soy Sano y que solamente quieren el plan Vencer la obesidad en 20 días. Entonces un descuento extraordinario es descuento extraordinario. Hay que marcar al 800-777-0707, 800-777-0707. ¿Ya se marca el 01? Ya no. Ah, ya no, ¿verdad? Tampoco el 01, ok. Y se lleva aquí el Soy Sano, más de 300 mil ejemplares vendidos en nuestro libro de cabecera, libro que nunca debe faltar en ninguna casa porque te recupera tu salud. La información aquí es científica y valiosa y realmente está comprobada. Y aparte de eso también está el plan Vencer el sobrepeso y la obesidad en 20 días. También tenemos el libro Cómo encontrar la paciencia interior. Los costos de envío, gratis. No hay ningún problema, los vamos a dar hoy. Y aparte de eso también puede pagar las meses sin intereses. Compre hoy el paquete Soy Sano y lléveselo por un increíble precio. Y aparte de eso también pregunte por los libros separados. Ok, mira. No quiero este, pero sí quiero este. ¿Qué precio me puedes dar? Y tenemos todas las soluciones para que ustedes puedan sentirse cada vez. Y incluye desintoxicación, incluye jugoterapia, que luego cuando hablas de jugos les encanta a la gente. Porque son cosas útiles, fáciles. Para todo. Para todo. Y además, pues obviamente cuidar su peso y su salud. Y tenemos un regalo hoy muy bueno. ¿Cuál? Que tiene 12 fibras y 2 alimentos termogénicos. Ah, ya se fue el buenérrimo. Que eso te ayuda a acelerar el metabolismo y a perder peso. Y a base solamente de fibras y alimentos termogénicos. Ya está. 100% natural. 800-777-0707. 800-777-0707. Y búsquenos en las redes sociales. Moisés Heredia me busca. Voy a estar de entre los primeros lugares. Moisés Heredia y ahí van a ver que es el de Soy Sano. Así es. Muy, muchísimas gracias. Muchas gracias y hay precios increíbles por el mes de agosto. Te lo agradezco muchísimo. Gracias.